El sutil arte que casi todo te importa una mierda, de Mark Manson. Amigos, amigas, lo que este libro intenta transmitirnos es algo muy sencillo, muy práctico. Es que tú hagas un listado de las cosas que sí son importantes para ti, las que te van a ayudar a ti a crecer a nivel familiar, social, financiero, etc. Y las demás cosas que no son importantes para ti, pues que ni las miren, ni te acuerdes de ellas, etc. Es decir, que casi no te importe nada, que muy pocas cosas te importen en tu vida. Y que la que verdaderamente te importen sea a estas a las que tú prestes atención. Bueno, eso es lo que este libro intenta transmitirnos. Yo me lo estuve leyendo, lo leí casi todo. Y al fin y al cabo, esto es la idea principal. Enfócate en lo que es importante y lo que no es importante desaparece dentro de tu vida, etc. Mi punto de vista es, bueno, que hay muchas cosas importantes que no podemos decir que se va a llegar a la mierda. Pero, bueno, cada cual piensa como piensa y así es. Bueno, y ya que estuvimos por aquí adquiriendo el libro, pues ahora vamos a darle un paseito aquí. A darle un paseito por la ciudad de Bilbao. Y nada chicos, gracias por ver este video. Dejar vuestros comentarios, suscribiros al canal y darle like. Muchas gracias. Have a lovely day. Bye bye. Y vete. No. No. Y vete. Gracias por ver el video.